hola corazones bienvenidos una vez más a este nuestro espacio el tarot de jazmín yo soy jazmín y antes que nada agradecerles por el apoyo que le dan este espacio día con día muchas gracias también para las personas que me preguntan acerca de mis consultas personalizadas y privadas pueden escribirme a cualquiera de mis redes sociales que les estaré dejando aquí en el vídeo bien corazones hoy vamos a tocar un tema bastante preocupante pues actualmente estamos pasando por temas de conflictos y en el mundo y pues este conflicto me lo han pedido mucho y es de lo que está pasando en guatemala para los que no saben mucho del tema a partir del 2 de octubre comenzaron bloqueos masivos en carreteras en el país debido a que la actual fiscal maría consuelo porras hizo del conocimiento público que iniciaría una investigación por supuestas anomalías en el proceso de elección que se llevó a cabo este año y que concluyó con el presidente electo bernardo areval lo que podría terminar echando atrás su posición como presidente electo cosa que causó el enojo de muchas personas pues consideran que esto es un intento por no dejar que el actual presidente electo tome posesión ya que ha mencionado que en lo que se enfocará su gobierno es en eliminar la corrupción lamentablemente comenzaron a haber desabastos de alimentos y combustible esto por los bloqueos que aunque ya han disminuido aún hay carreteras bloqueadas y el desabasto comienza a preocupar a guatemala pues todo podría terminar en un caos así que el día de hoy aquí en el tarot de jazmín vamos a conocer que hay de cierto en lo que dice la fiscal si estos bloqueos que piden la renuncia de la fiscal serán positivos si es verdad que hubo anomalías o es un invento para que no llegue al poder el presidente electo y sobre todo cómo va a continuar el país con el desabasto que ya existe hola corazones recientemente facebook hizo cambios en las notificaciones y a muchos ya no les aparece cuando subo un vídeo nuevo para activarlas es muy sencillo sólo entran a mi página seleccionan el último vídeo que subí al lado del nombre de la página les va a aparecer una campanita la seleccionan y después le dan a todos los vídeos y así sabrán cuando subo un vídeo nuevo pues bueno corazones vámonos con la lectura que ya tengo fechas de nacimiento del presidente electo tengo también la fecha de nacimiento de la fiscal y del presidente actual de guatemala por ahí se escuchan unos martillazos pues ya saben que estoy en remodelación con mi casa entonces sí que se escuchan por ahí venga vamos a concentrarnos en esta lectura es muy importante para todos los guatemaltecos y también para todos nosotros que también nos preocupa guatemala como los países que están ahorita en conflictos y en guerras oremos mucho para que esto termine de la mejor manera paz queremos paz aquí dice dos de pastos y bueno vamos a hacer nuestra velita aquí a un ladito y acá tenemos el mago el mago es un arcano muy importante y nos está dejando un mensaje que ahorita se los vamos a descifrar aquí con las cartas vamos a ver bueno muy interesante miren lo que me dicen las cartas acerca de la fiscal ustedes están muy preocupados por esta persona es que si es una persona corrupta es una persona desleal que si le ha faltado al país veo que hay muchas mentiras y cosas encubiertas que no le convienen que salgan a la luz también veo una plática entre ella y el actual presidente donde discuten ciertas cosas que podrían salir a la luz y sí que están preocupados es un tema que si les preocupa a ambos entonces yo sí los veo como coludidos yo veo que el presidente que es ahorita el presidente electo veo que viene con muchas ganas de hacer muchas cosas por guatemala o sea que fíjense aquí lo primero que él quiere es que ya la gente nos salga de guatemala a buscar trabajo creo que esto nos recuerda cuando entró andrés manuel lópez obrador que dijo que iba a tratar y a procurar de que la gente no se fuera a otro país a buscar trabajo que aquí lo encontraran entonces bueno no todo ha sido bonito en su gobierno pues no pero si mucha gente dejó de irse lo estamos viendo más en países como guatemala como venezuela así no entonces como que si bajó un poco todo esto que él dijo al principio entonces él viene con muchas ganas de hacer muchas cosas por los guatemaltecos en primera si quiere que se acabe la corrupción de este lado vemos a la fiscal ella aquí le aparece la torre entonces esto dice no guau puedo ir a la cárcel incluso este me pueden demandar puedo tener líos con la justicia si este hombre viene con estas ideas de poner en orden el país es lo que estoy viendo ahorita vamos a sacar más cartas bueno ahora qué pasa con los bloqueos sí que están presionando tiene miedo ella no quiere bajar la guardia no quiere doblar las manos pero ustedes si están metiendo mucha presión con estos bloqueos pero también aquí las cartas dicen hay que hacer bloqueos parciales no del todo o sea dejen pasar los alimentos el combustible porque si puede haber mucha hambre en el país y puede haber también incluso guerra civil aquí me dice como una guerra porque pues por la desesperación de que las cosas empiecen a faltar entonces no cesen de hacer sus bloqueos pero vamos a hacerlos de otra manera dicen las cartas no afectando a los demás porque entonces pues ya va a ser un daño colateral y pues pueden morir muchas personas en esta guerra gente inocente que solamente quieren comer que solamente necesitan los recursos para seguir viviendo así que ustedes están haciendo un buen trabajo bloqueando presionando pero hay que bajarle un poco dejen pasar lo que necesita la gente para subsistir aquí dice entonces miren ella va a pelear hasta lo último pero lo positivo de las cartas es que de todos modos entrando el nuevo presidente pues ella se va si van a salir muchas cosas a la luz muchas cosas que ustedes no saben van a salir a la luz porque esta mujer pues no ha sido leal al país entonces si debería de estar fuera ya si debería por dignidad renunciar pero es una persona que no no va a bajar la guardia y se la va a poner difícil al presidente electo pero el presidente electo tiene mucha gente que lo está apoyando entonces aquí hay que tener mucho cuidado como hacemos las cosas porque podemos lastimar a personas que no tienen nada que ver en esto como les dije un daño colateral aquí pues si dicen las cartas muy claramente no dejen de presionar porque entonces si se va a salir con la suya la fiscal la fiscal debe de estar fuera ella no es una persona de confianza y yo les digo el nuevo presidente que está como ahorita presidente electo viene con muy buenas ideas y veo un país mucho mejor lo veo haciendo cambios muy positivos para todos ustedes entonces creo que por eso lo han elegido y han creído en él así que bueno pues si ustedes quieren hacer las cosas de esta manera haciendo bloqueos bueno continúen pero no se olviden de que la gente necesita los recursos para poder subsistir entonces evitemos una guerra aquí en este país ya tenemos una que el bastante nos está preocupando a todos porque podría desatarse una como lo dije en el vídeo que apenas hice entonces aquí vamos a evitar esto vamos a hacer las cosas pacíficamente presionando sí para que se vaya para que renuncie pero por favor vean por todos los demás por todos ustedes también sus familias que necesitan comer y necesitan combustible para poder continuar con sus vidas viene un cambio para el país muy bueno en caso de que este presidente tome posesión yo veo que sí yo veo que sí toma posesión de su cargo y pues viene un cambio muy positivo para todos ustedes los guatemaltecos aquí lo que yo les diría tengan fe y verán que pronto viene un cambio para ustedes y ya no va a haber tanta gente saliendo de su país van a encontrar ahí en guatemala los recursos que necesitan para poder vivir y no migrar a otros lugares y exponerse como lo hemos visto que desafortunadamente muchos en el intento de cruzar la frontera pues se han quedado ahí han fallecido o han caído en manos de la trata que es aquí lo que hay en méxico estas personas se aprovechan de todos ustedes de los que salen de su país y caen en manos de ellos así que bueno pues vamos a ser positivos y a seguir presionando pero recuerden que hagan bloqueos parciales dejen entrar comida dejen entrar combustible y todo va a salir bien esta persona tendrá que irse tarde o temprano no va a durar mucho más aquí en el cargo y si saldrán cosas que ha hecho ella igual el presidente también el presidente actual entonces van a salir cosas a la luz que ustedes a lo mejor se imaginan o ni siquiera lo saben así que esto será descubierto va así que pues hacer mucha oración y a continuar ustedes peleando por lo que creen que es y debe de ser pero de la manera correcta dicen las cartas bueno mis amores muchísimas gracias por estar aquí gracias por ver mis vídeos no olvides en suscribirte a mi canal y tocar la campanita para que te enteres cuando estoy subiendo un vídeo nuevo ya regreso pronto chao chao no olvides en suscribirte a mi canal